Los Diablos Rojos del Toluca sufrirán una dura baja para el resto de la liguilla de Closura 2021 en caso de que avancen, pues el mediocampista Diego Rigonato sufrió una fractura en la nariz en el duelo de ida de los cuartos de final ante la máquina de cruz azul. Según la información de Ignacio Alba, reportero de TUDN, Rigonato sufrió una fractura en el tabique nasal y tendrá que ser sometido a una operación para que le realicen una reconstrucción en la nariz. Apenas al minuto 18, Diego Rigonato tuvo que salir de cambio luego de que sufriera un codazo accidental por parte de Luis Romo en el mediocampo, el cual le dejó una cortada significativa que lo obligó a salir del campo. El mediocampista brasileño fue llevado a un hospital de manera inmediata para que se le realizaran los estudios correspondientes, en donde se detectó que presenta una fractura de tabique. Por su parte, Rigonato vio un mensaje a través de sus redes sociales donde escribió, muchas gracias a todos por el cariño y apoyo, Dios les bendiga, después de su revisión. Los Diablos Rojos del Toluca salieron con una ligera ventaja del duelo de ida al derrotar a la máquina de cruz azul en el Estadio Nemesio 10. Ahora buscarán concretar su pase cuando visiten el sábado 15 de mayo a los cementeros en el Estadio Azteca para el duelo de vuelta. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.